Solamente en un punto que es el edificio de calle Oroño, el resto del personal está trabajando normalmente. Hay asambleas previstas para hoy a la mañana y según lo que nos decían desde el Luz y Fuerza, si no hay un acuerdo, por lo menos si no se llega a un acuerdo en estos días, la semana que viene se podría agravar y afectaría mucho el servicio. La verdad que es bastante incomprensible la actitud de algunos sectores sindicales, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo y hemos otorgado una modificación salarial exactamente igual que el resto de la administración pública. Creo que por un lado hay una mala información que se está llevando adelante hacia la población y yo quiero aclararlo, los porcentajes son exactamente los mismos que se acordó con UPCN. El gremio dice que no es el mismo y que es el 21%, ¿cuál es el malentendido? No, no, lo que ocurre es, la verdad de la milanesa, como se dice habitualmente, es que el gremio pretendía una modificación salarial mucho mayor, entre otras cosas que el Estado provincial se hiciera cargo de la retención de impuesto a la ganancia que tienen los operarios y los empleados. Y eso evidentemente es imposible, es decir, plantear imposibles es muy difícil de poder acordar. Entonces nosotros calculamos en función del 26% de las escalas más altas al 30% de las escalas más bajas con los dos sumas fijas que le otorgamos, que eso era una masa salarial en más de lo que habitualmente reciben de 315, 320 millones de pesos. El gremio empezó pidiendo 500 millones de pesos y ahora bajó, entre comillas, a 390 millones de pesos. Estamos muy lejos y creo que es una forma de plantear las cosas en la cual se lleva un camino sin salida. Que por otro lado la gente está trabajando normalmente, así que el gremio tendrá que recapacitar y ver de qué manera, primero decir la verdad de lo que está ocurriendo. Y segundo, saber que nosotros nos gustaría que todos los empleados ganen mucho más y hacemos lo posible y creo que lo logramos, de estar siempre por encima de los niveles de inflación. Pero ahora plantear imposibles, yo también me lo puedo plantear.